Para mi brother el youtuber Genaro Cerón Le mando un abrazo muy grande y muchísimos muchísimos éxitos Porque ser youtuber la verdad es un trabajo muy 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 de resistencia Es muy pesado y sé que lo vas a lograr y vas a hacer muchas muchas grandes cosas Hola como están gente de youtube estamos aquí con un nuevo novio para el canal En esta ocasión les traigo un juego llamado Capcom Sports Club Creo que ya gusta algunos de los pocos juegos en este juego Ah que recuerdo En esta ocasión vamos a jugar este juego Capcom Sports Club Y vamos a jugar la sesión de fútbol que es el de El que hagan de mundial ¿Por qué decir fuera este juego? Porque Es muy entretenido y primero quiero que A ver si recuerdo un poco como es este juego Está México, Argentina, Brasil, Alemania, Japón, Italia, Francia y España Como buen mexicano, México vamos a ver Nos apretamos a Argentina ¡Dale! ¡Ah! Se me olvidó que podía brincar ¡Qué gol! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Tírale! ¡Gol! Vamos 2-0 ¡Ya se está acercando este... Ya se está acercando este... La... ¿Cómo se dice? ¡Ay! ¡Woo! ¡Gol! Decidí jugar este juego porque... No sé... No sé... Quería... No encontraba ahora un nuevo juego para jugar en internet Así que me agarré uno que... Que ya tenía en mi computadora Y... Mira, deme aquí... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué beca! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Ey! ¡Dónde está el puto árbitro! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Quítase el puto! ¡Ah! ¡Jojo! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Pinta! ¡Jeje! ¡Vale! ¡Argentina está quedando mal! ¡Dónde está su Messi! ¡A ver! ¡Nada! ¡Echa! ¡Vale! ¡Que esto fuera como igual de los supercampeones! ¡Jeje! ¡Vale! ¡Ay! ¡Concerte! ¡Ay! ¡Ya! ¡Que se acabe! ¡Tiempo fuera! ¡5 a 0! ¡Vencé a Argentina! ¡Uh! Ya que comencé ahora a jugar este juego voy a tener que hacer con nosotros dos que es el básquetbol y el tenis. A ver cómo me va. Hasta ahorita he ganado cincuenta y un mil cien dólares en mis tres partidos. Ahora me enfrento a España. Me enfrento a Rubius, a Mangel, a Alexby, a Kima, a Tao, a Berz. ¡Ah! Nunca los conocería. ¡Jeje! ¡Ay! ¡Jeje! ¡Vamos! 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 ¡Pué! ¡No se le fijara que estoy tirando! ¡Ahí va el gol! ¡Ahí va el gol! ¡Ahí va el gol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven! ¡Agarra el balón! ¡Ay! ¡Se me pasó! ¡Andale! ¡Jeje! 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 ¡Qué gol! ¡Olé! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Tira! ¿Para dónde vas? Nada más lo sé. ¡Viene así! ¡Ay! ¡Jeje! ¡Harto gol! ¡Jeje! 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 ¡Ah! ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hice eso? ¡Venga! ¡Ah! ¡Mierda me la quitó! ¡Cuatro, dos! Solo quedan unos segundos. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Cabezazo! ¡Ah! ¡Lo paró! ¡Oh! ¡Ah! ¡Salud! ¡Jeje! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuatro, dos! ¡Ya! 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 Tengo yo que recuerde! Creo que tenía que anotar 10 goles en un solo juego, creo. Para jugar contra el equipo secreto que tiene este juego. Si no me equivoco. Si llevo 5, llevo 9. Debo anotarlo a lo mucho. 11 para tener 20 goles en lo que es esta jornada. Me enfrento a Francia. Aunque yo no sabía que los franceses fueran rumi. ¡Venga tu madre! ¡Que carajo! ¡Ja, ja, ja! Lo volví a repetir. ¡Que gol! ¡Ay! 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 ¡Estoy cerca! ¡Woo! ¡Jeje! ¡Ya! ¡Ah! ¡Era mucho remate ya acá! Que él tirara la pinche porquería. ¡Vamos! ¡Woo! ¡Gol! Ok. Así como voy estoy bien. Me faltan creo que un minuto. Un minuto diez segundos. Si creo anotar los 11 goles. Por si puedo anotar más o todo. ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Que gol! ¡Y fue de... ¡Polva de las arañas! ¡Hacen su nido! ¡Ja, ja, ja! ¡Que gol! ¡Ya! ¿Cuántos nos faltan? ¡Faltan cinco goles! ¡Cinco goles! ¡Cinco goles! ¡Ay, ay, ay! ¡Siete! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Si puedo! ¡Si puedo! ¡Si puedo! ¡Sí, sí puedo! ¡Claro que sí puedo! Me faltan veinte segundos. En veinte segundos están los cuatro goles. ¡Ahí está! Solo me faltan tres. A ver si puedo contra el equipo secreto que trae. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Eso fue culpa del portero! ¡Eso fue culpa del portero! Yo no tengo nada que ver. ¡Dos segundos! ¡Me faltan dos goles! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Un gol más! ¡Solo un gol más! ¡Solo un gol más! ¡Debo llegar al frente! ¡Oh! ¡Uh! ¡Llega los once! A ver, ahora sí. ¡Ya! ¡Veinte goles! ¡Ya! ¡Si no juego con el equipo secreto del chilo! ¿Cómo hice eso? ¡Tiempo fuera! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver si la suerte me... ¡Veintinueve tiros! ¡Nada más un tiro! ¡No manches! ¡Parece que soy bien cazagolero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí pude! ¿Cómo se llaman? ¡Los stars! ¡Star! ¡Star! ¡Se llaman! ¡Mmm! ¡Parece que me estoy enfrentando a... ¡Cosa uno! ¡Cosa dos! ¡Cosa tres! ¡Cosa tres! ¡Los ayudantes del gato! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Si puede! ¡Hace el mismo truco de ahorita! ¡Woo! ¡Ahí está! ¡Parece que estoy jugando en las playas de Veracruz! ¡Ay! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Llévatela! 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 ¡Woo! ¡Pum! ¡Ay! 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 ¡¿Cómo?! 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Aaaaaaah! ¡De bombeadita! ¡De bombeadita! ¡De bombeadita! ¡No me queda 30 segundos! ¡Nah! ¡Todavía puedo gastarme! ¡Llego a los 10! ¡A los 10! ¡Si pude llegar a 11 goles! ¿Por qué no puedo llegar a 10 goles? ¡O más! ¡Ay! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hijo de la perra! ¡Vamos, mi querido México! ¡Vamooos! ¡Uh! 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 ¡Ya! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! ¡Se me fue! ¡Ah! ¡10! ¡10! ¡10! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estuvo cerca! ¡30 goles hice en toda la jornada de este juego! ¡Ah! ¡11! ¡11! ¡No! ¡No! ¡30! ¡31 goles! ¡32! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡32 goles! Bueno, me fui con la victoria ¿Y cuánto gané? ¡373.600 dólares! ¡México campeón mundial! ¡En el mundial de Capco! ¡Claro! Bueno, yo creo que hasta aquí lo puedo dejar No quiero continuar porque si no, luego se me apaga la laptop Espero que les haya gustado mucho este video Denle like si les gustó Suscribanse a mi canal Y espero... A ver si puedo volver a subir videos como antes Porque últimamente he estado grabando Y se me apaga la laptop Pero bueno Nos vemos en el próximo video Yo me despido ¡Adiós! ¡Ah! ¡Me quedé sin joder! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Hohohoho! ¡No sé qué carajo pasó ahí! ¡Coño! ¡No! ¡No! ¿Qué mierda pasó ahí?!